¡Bravo, Zulma! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, está enojada. ¿Cómo, cómo, cómo? No, no, yo vengo de la mano mía. ¿Qué? Vengo de la mano mía. No tengo que decirlo para nada. Pará, 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 pará. Se ve que no conoces el ruso de otro lado, ¿no? Sí. Escuchame. De la mano... Hola, ¿cómo te va? Disculpame si te molestó. No, no, yo digo que vengo de la mano mía. Yo no vengo a mí, no me... Pero Gray Florimonte, ¿usted la conoce o no? No, sí la conozco de vista. ¿Qué opina de ella? No, pero tú, ¿eh? Ok, perfecto. ¿Quiere ir al piano? Porque acá los que vienen... Qué es el que está. Suelen cantar, ¿eh? Están tan lindos. Gracias, muchas gracias. Felicidades, seguir rompiendo el culo a todos. ¡Feliz Zulma! Un aplauso para Zulma, una genia. ¡Bravo, Zulma! Un aplauso. Hola, Zulma. Trenendo, ¿eh? Mirá cómo... Mirá los zapatitos que peguen. ¡Eh! ¿Se lo robó? No, no, Sister White. ¿Cómo? Sister White. Sister White. Son divinos, ¿eh? Sí, hermana. Pero no me diga que usted lo robó, ¿no? No, me lo regala. Se lo regala. Amiga de los famosos es usted. Sí. Sí. ¿Conoce a Susana Jiménez? A Susana la conozco. ¿De dónde? De la televisión, por favor. ¡Ja, ja, ja! Claro, conoce a los famosos porque mira la televisión. No, fui a lo de Susana. Ah, ¿sí? Sí, a Mirta también. ¿Fuiste a comer a lo de Mirta? Sí. Pero, ¿al aire salió al aire? Sí, claro. ¿Cómo va a salir al aire? No, vos te ponés juntos. No, no. Yo me iba a ir a Luciana Salazar. Ah, ¿sí? Sí. ¿Es verdad que vio el partido, la final de la Copa América con Salazar? Sí, lo fui. Fuimos a comer pizza. ¿Y vieron el... ¿Cómo son los comentarios de Salazar mirando el partido? Sí, digo... ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Así es el que me... Fuerte el aplauso para Zulma que vamos a cantar un poquito. ¿Hacemos una pollera amarilla? Sí, hagamos una pollera amarilla. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Me encanta. Negrito cuando yo bailo... Claro, sí, pero... ¿Usted canta, Zulma? Usted se hace la... No hace nada. No canto como el culo, pero cante. Pero cante, cante. Negrito, ¿ahí está bien? Sí, a ver cuál... Negrito cuando yo bailo... Más arriba, ¿no? Bueno... Negrito cuando yo bailo... Sí, bailo de noche y día... A todos los vuelvo loco... Con mi poche en amarilla. ¡Ay! Negrito cuando yo bailo... Sí, bailo de noche y día... A todos los vuelvo loco... Con mi poche en amarilla. Al negro lo vuelvo loco, mamá... Con su poche en amarilla. Al negro lo vuelvo loco, mamá... Con su poche en amarilla. Un pasito para acá, un pasito para allá... Moviendo la cintura, moviendo sin parar... Moviendo para acá, un pasito para acá... Moviendo la cintura, moviendo sin parar... ¡Eso! Tiene un gesto muy sexy... Con la boca, hace como algo... Con la lengua. Mirá, Jay... ¿Vos sabés qué? Antes, escuchame una cosa... Antes de venir para acá... ¿Puede ser de nuevo que no lo vivís? Cuchillo eléctrico, la gente. Buen provecho, la gente. Digo, antes de venir para acá... Sí, ¿qué pasó? Pasó como una obra de construcción... Así como ustedes me ven, chicas... Ja, 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 ja... Estaban todos los obreros. Perdón, perdón, acá nadie se rió de usted, ¿eh? No, no, pero ja, 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 dice... ¿Y quién hace? Aquella pendeja que la conozco de hace muchos años... Ah... A la Lula. Se le rían en la cara. No te lo sé. Se le rían en la cara. Sí, porque yo le dije que antes de pasar por acá... Para hacer una obra de construcción... Estaban todos los obreros. Mirá qué hicieron cuando me vieron, ¿ah? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Siguieron trabajando. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Usted la conoce a Escudero? ¿A Silvina? A Silvina Escudero. Sí, la conozco. ¿Y qué tal es? A Quilombera. A Quilombera. ¿Quilombera? Sí. Sí. ¿Y en el teatro que se peleaba, le escondía los zapatos en el freezer a las compañeras? No, no, eso no lo sé porque yo trabajé con el cuñado, con Álvaro. Ah, con Álvaro, claro. Y yo venía a hinchar el peor toda la noche con los chiquitos y la nenita, la sobrina. ¿Qué chiquitos? ¿Los perros llevaban? No, no, los sobrinos. Ah, los sobrinitos. Claro, y los sobrinos estaban enloquecidos conmigo, ¿viste? ¡Ah, qué humilde! Sí, estaban enloquecidos. Sula me enseñó el movimiento pélvico, es muy lindo. Ah, usted lo sabe el movimiento. ¿Cómo es? Sí, el movimiento pélvico, ahí lo recién. A ver, hágalo, hágalo un poquito. ¡Qué lindo! Es muy bueno. Muy bien. Ah, ahora entiendo, cuando Silvina hace el circulito, usted se lo enseñó. Ella me lo enseñó. ¡Qué lindo! Bueno, ¿cantamos otra canción? Sí, cantamos, porque hay que cantar. ¿Y a quién le importa? ¿La sabe? ¡Esa! ¿Y hacemos el estribillo? Esa sale, le hacemos el estribillo. Ah, y algo contigo, ¿qué quiere? ¿Algo contigo o esa? Algo contigo. ¿Algo contigo? ¿Cuál no lo puede decir? Hace falta que... Sí, yo tengo que tener el piano y cuando arranco... Está bien, cuando vos quieras. No, 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 cuando usted quiera. Bueno, vamos, ¿eh? Algo contigo. Hace falta que te digan que me muero por tener una noche contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. ¿O sí? Ya no puedo soportar... Acercarme a tu boca. A tu boca. No, no puedo soportar... Cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo continuar espiando Día y noche tú llegar adivinando Ya no sé con qué inocente excusa Pasar por tu casa Ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desafío No quisieras yo morirme sin tener Una noche contigo ¡Qué lindo! ¡Cante bien! ¡Qué dulce que es! Y la verdad que me encantó ¿A quién se lo dedica? Volví a ese José Bueno, esto se lo dedico a Leandro Rossi, el Pichi ¿Quién es? ¿Quién es? El Pichi es un amigo Pero si es un amigo Es un amigo mío Vamos, Dios, la gente que nombra gente No, bueno, porque este es un amigo mío Escuchame, está en Córdoba, el Pichi, Rossi El Pichi Sí, el Pichi Sí, el Pichi Que vos nombraste la vez pasada Pichi, Pichi Dígale al señor que hizo la canción aquella que el otro día usted no la cantó acá Ah, no, te voy a decir algo La verdad Porque lo vi en intrusos Sí, vos viste el quilombo que hizo Me iba a decir un kilo ¡Búrbaro! Escuchame, yo canté la 25 Rosas Y las 25 Rosas son de negro Videla Perfecto ¿Vos viste? ¿Sabés cuál es el tema de las 25 Rosas? No, no la cesa Yo, el último de todos tus amores Yo, el loco aquel que nunca te olvidó Hoy, te mando estas 25 Rosas Recibelas, negrito, no digas no ¡Qué lindo! Ponles agua fresca en un jarrón Llévalo el jarrón junto a mi cama Es de Cópola Si alguien te pregunta de quién son ¿De quién son? Yo, tú sabrás si escondes tu tarjeta ¿Y qué? ¿Ese es el negro? ¿La rima dónde la dejó? Sí La rima del negro ¿Dónde la dejó? Es la misma tarjeta El negro Videla, está Le mando un beso a negro Videla Escuchame que esta noche Escuche ¿A quién le importa? ¿Sabes el estribillo? ¿A quién le importa? A ver, te voy a tener llico más La gente de mes, señala Me apunta con el dedo Susurra a mis espalas Y a mí me apunta con el dedo ¿Qué más me da? Si soy distinta a ellos No soy de nada Y no tengo dueño Mi destino es el que yo eligo Eligo el que yo elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo dirá? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo dirá? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré Aguante Zulma 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 Gracias Zulma Gracias Zulma ¡Aplausos cerrados para Azulma! Gracias, Gladys Florimonte, por venir a Los Mamones, que se repita. Gracias, yo también, te quiero mucho y un beso grande para la gente de Córdoba, que son muchos. Sí, aguante Córdoba, que Gladys Florimonte, la que la trajo de la mano, va mucho Córdoba. Porque está haciendo algunas cositas por ahí, yo la acompaño. Ah, va usted con ella. Sí, me con ella. Vayan a verla siempre, Azulma al Teatro de Gladys, que es una genia. ¡Aplausos para Gladys Florimonte!